El Teniente José Valdés de la Policía Nacional de Panamá ha recibido diversos reconocimientos a nivel nacional como internacional, por su capacidad de dominar tres idiomas, español, inglés y mandarín. Este último lo aprendió en la Universidad Central de Policías de Taiwán. El idioma del chino mandarín, que fue el que aprendí en la Universidad Central de Policía de Taiwán, es bastante difícil, es uno de los idiomas más difíciles que pueda haber. Pero bueno, las ganas de superación y poder obtener el rango de sosteniente como oficial me llegó a obtener la meta, a lograr la meta. El profesional dice que ha sido un privilegio representar a su institución y a su país en diferentes eventos, entre ellos deportivos. Es actualmente cinturón negro en el arte marcial de origen coreano, taekwondo. Él me decía, vas a representar no solamente a la Policía Nacional, sino a un país entero. Ya como representaba a mi país, mi querido país Panamá en Taiwán, fueron las ganas de obtener este logro. Y recomiendo a todos los cadetes, a todos los subvenientes nuevos que aspiran por tener un mejor futuro, nunca pierdan esas ganas de triunfar. Quienes lo conocen y lo han tratado han quedado satisfechos con su trabajo. Valde fue reconocido hace algunas semanas por varios medios internacionales al fungir como enlace de la delegación de Taiwán, quienes arribaron a nuestro país para los actos de inauguración del canal ampliado. Su trabajo ha consistido en brindar seguridad junto a otras unidades policiales, ha encargado de diversas delegaciones, además de enlaces en embajadas, hoteles, entre otras misiones. El teniente Valdez es oriundo del distrito de David. En el año 2004 se ganó una beca para estudiar en Taiwán, retornando a su país en el 2009, con el rango de subteniente de la Policía Nacional y una licenciatura en Administración Pública. Desde entonces ha desempeñado varios cargos, entre ellos enlace de la Policía y la Comunidad China en Panamá. Liliana Bernal, Policía Nacional.